¡Vamos, Iván! 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 ¡No! ¡Yame ¡Vájime! ¡No! ¡Gamamos! 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 ¡Vamos Iván! ¡Vamos Iván! ¡Ánimo Iván! ¡Ánimo Iván, ánimo! ¡Bien! 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 ¡Yame! ¡Ánimo Iván! ¡Bien! ¡Vamos Iván! ¡Ánimo Iván! ¡Vamos Iván! ¡Ánimo Iván! ¡Vamos Iván! ¡Ánimo Iván! ¡Vamos Iván! ¡Vamos Iván! ¡Vamos Iván! ¡Vamos Iván! ¡Vamos Iván! ¡Vamos Iván! ¡Ánimo Iván! ¡Vamos Iván! ¡Ánimo, Iván! ¡Ánimo, Iván! ¡Vamos, Fer, vamos! ¡Muy bien! ¡Vamos! ¡Ánimo, Iván! ¡Vamos, Raúl! ¡Venga, Fer! ¡Vamos, Fer, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Iván! ¡Más mal, Guillermo! ¡Vamos, Fer! ¡Vamos, Fer! ¡Rowny, vamos! ¡Vamos, Raúl! ¡Vamos, Fer, ¡alto! ¡Vamos, Fer! ¡Vamos, Fer! ¡Vamos, Fer! ¡Vamos, Fer! ¡Ánimo, Guillermo! ¡Vamos, Raúl! ¡Ánimo, Gabri! ¡Vamos, Fer! ¡Ánimo! ¡Vamos, Fer! ¡Ánimo! ¡Vamos, Fer! ¡Vamos, Fer! ¡Bien, bien, bien! ¡Ánimo! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos! ¡Vamos a ver! ¡Vamos! ¡Ánimo! ¡Vamos a ver! ¡Ánimo! ¡Ánimo, bien! ¡Ánimo, ánimo! ¡Vamos, Trauli! ¡Vamos! ¡Ánimo! ¡Vamos! 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 ¡Ánimo! ¡Vamos, Pablo Ánimo! ¡Vamos, Pablo Ánimo! ¡Vamos, Pablo! ¡Pablo Ánimo!